muy buenas tardes aquí estamos de vuelta a la roleación al estreno de una nueva campaña en directo para el canal una campaña de chulo que ya hacía tiempo que no dirigía ninguna y en este caso traigo una bastante especial una que de hecho aún está en berkami pero me han dado la oportunidad de poder empezar a jugarla y dirigirla así que que sepáis que lo que vais a vivir en esta aventura es una campaña que está escrita por álvaro lópez y frank núñez del grupo creativo anu rol con colaboración también de jesús nieves y eva correa el sistema que vamos a usar es una una versión propia de extraño que se llama más allá de los eones cuyo autor es jordi y pomar vale toda esta gente sus redes sociales disco y demás los pondré en las descripciones ya de los vídeos en youtube allí les podéis encontrar todos los contactos así que voy a aprovechar para poner en el chat de tweets el enlace del berkami para quien le quiera echar una ojeada le quedan aún cuatro días y está totalmente financiado así que quien entre ya tiene garantizado que esto va a salir adelante y no sólo eso sino que además que nos acompañe por aquí en esta aventura en algún momento se le hará un sorteo un pack de tres pdf es de lo que se está ofreciendo en el berkami un pack con el manual la expansión y la campaña así que dicho esto y con esta overlay tan oscuro tan cándido lleno de velitas vamos a presentar a nuestros jugadores siguiendo el orden de overlay de izquierda a derecha brig master caballero qué tal muy buenas tardes muchas ganas de por fin después de años jugar a tú lo contigo que me dirijas tú y nada con ganas con ganas de jugar a diferente a lo que siempre juego así que para adelante para adelante así me gusta dispuesto a la morisión y bueno quien me conoce sabe que no hay ningún tipo de problema con eso por lo tanto es un jugador ideal para este tipo de movidos a continuación alberto speedy caballero qué tal estás muy bien la última vez que me pasé por aquí estaba jugando también algo de chulo contigo y gestionábamos camping en un entorno un tanto hostil bastante hostil fue muy bonito esa campaña fue muy bonita campaña de señores ya ellos que investigan pues sí por eso ha sido invitado a la morisión también y por último pero no menos importante el más maldito de los malditos y dar caballero cómo estás muy bien la verdad con muchas ganas y hace mucho mucho que no juego chulo y mis experiencias que casi siempre que me haces que me vuelva loco o muera así que volvemos aquí para volver a mis designios como debe ser al ser una campaña esperemos que se ocurra más tarde que pronto en este tipo de sistemas puedes morir en cualquier momento todo es bastante letal no yo me uno al grito de bric de no que tememos a la muerte muy bien pues hechas las presentaciones vamos a adentrarnos en esta aventura la cual adelanto trigger warnings que están discutidos con la mesa pero puede haber temáticas bastante sensibles además transcurre en un hecho histórico donde hubo cosas bastante malas y quiero recordar que aunque las vamos a narrar aunque las vamos a interpretar aunque las vamos a vivir esto por supuesto es sólo un juego estamos siendo de alguna manera actores y ni mucho menos representa nuestros ideales así que he dicho esto cambio de música y comenzamos la oscuridad y el silencio y el luto nos dan la bienvenida a un lugar donde nada ni nadie se atreve siquiera a respirar sólo el sonido de un revólver recargando una bala en la recama llama nuestra atención en un punto donde de pronto un foco de luz nos muestra dos personas la que lleva el arma porta un sombrero de copa comienza a avanzar lentamente haciendo resonar cada uno de esos pasos en la madera como si de una cuenta atrás se tratara recordando aquellos viejos duelos entre caballeros donde el primero en morir siempre pierde la otra figura porta un chaleco negro sobre una camisa blanca pero en cambio no ha venido aquí a retarle permanece totalmente inmóvil con los brazos los brazos abiertos esperando recibir el impacto en cualquier momento de hecho es justo cuando resuena el décimo paso del hombre armado que el estruendo de la pólvora ahoga gritos de pánico y nerviosismo al ver como el hombre con chaleco cae abatido al suelo los murmullos comienzan a extenderse dentro de la oscuridad por todas partes lo han matado está muerto pero en qué estaba pensando y tras diez eternos segundos de tensión e incertidumbre de pronto ese hombre se levanta señalando con los dedos sus dientes y mostrando como consiguió lo imposible atrapar una bala con los dientes atrapar una bala con los dientes el público de pronto te alza todo el teatro en pie aplaudiendo al mayor escapista de todos los tiempos harry houdini una vez más atrapa una bala con la sonrisa más blanca del mundo las luces del teatro vuelven y nos dejan ver como está lleno al máximo aforo y en uno de los palcos hay tres personas que aunque ya la han visto realizar este truco una decena de veces el corazón se les encoge igual que a todo el mundo justo cuando el disparo del sonido rompe el silencio y nos centramos en el rostro del primero que se ilumina cuando nuestros ojos por fin se acostumbran a esta repentina luz y te vemos a ti Jesús Cañada ¿Quién eres? ¿Y en qué piensas? Se puede ver a un tipo de unos 30 años pero con las marcas en la frente de ser una persona que no ha tenido una vida fácil una barba de media no demasiado profunda pero tampoco escasa de un tono castaño oscuro y unos ojos bastante claros se le puede ver con unas ropas que no son las más elegantes del lugar aunque tampoco serían unas ropas de alguien escaso de recursos actualmente pero lo que sí que se puede notar en ellas es una especie de... de... ay no me sale la palabra de... armilla ¿no? armilla se dice me sale en catalán pero bueno, un chalequito con una camisa blanca la cual tiene más que cuidada porque probablemente sea sus únicas ropas de gala y una pajarita y aplaude cerdientemente es... es... es increíble es un maestro es único miro a mis compañeros para comprobar que la emoción es compartida cuando miras a tu lado efectivamente ves a otro hombre pues... de nuevo uno de esos trucos que aún no os ha explicado el secreto pero que esperáis poder saber algún día pues los tres sois aprendices de Houdini así que dinos Elias Hauken ¿quién eres? ¿y qué sientes al saber que eres discípulo de este gran maestro? pues Elias es un hombre pequeño en clenque con bolsas en los ojos y bastantes ojeras uno de estos labios que parece que siempre están tensos y apretados muy estirados y unos mofletes que caen un poquito hacia abajo que dan un aspecto mucho mayor de lo que es pues también ronda la treintena lleva un traje gris pues cada vez que el maestro da un espectáculo se viste también bien y dándole una calada a un cigarro sonríe con esa con esa pequeña boca tensa ya mismo ya mismo ya mismo nos tocará estoy deseando saber cuál es el libro del maestro en algún sitio tiene que apuntarlo todo, ¿verdad? cuando el teatro se comienza a vaciar sabéis que tenéis que caminar hacia el camerino para reuniros con el maestro y ahí es cuando te vemos a ti Alexander Gruber ¿Quién eres? ¿y qué pasa por tu mente sabiendo la suerte de ser discípulo del más grande ilusionista del mundo con un futuro a la vez brillante que el tipo de mago podría llegar a ser? Alexander ahora mismo está recostado y la principal sensación que tiene es nervios está ansiedad el pecho le va como una locomotora está viendo a un gran maestro al mejor de todos los ilusionistas al mejor mago y tiene que demostrar algo parecido y no sabe si va a ser capaz de estar a la altura de la sombra de su maestro es un chico joven por debajo de la treintena también lleva unas ropas un poco arregladas pero nada originales traje de tres piezas chaqueta chaleco y pantalón azules así intenta ser es un poco un contraste de intentar ser atrevido pero a su vez casual con un pequeño bombín redondo negro y está dando la vuelta a un pequeño vaso con alcohol probablemente whisky y está intentando calmarse para afrontar lo que está por delante si deberíamos ir a hablar con el maestro felicitarme por esta gran actuación y ver qué es lo que tenemos por delante y no tardáis mucho en llegar al camerino donde encontráis como siempre a vuestro maestro ocupado ordenando sus pertenencias si es que se puede llamar así porque lo está tirando todo un poco a trompicones bastante desordenado más por prisas que que por otra cosa ni siquiera se ha percatado de que acabáis de entrar en el camerino maestro le podemos ayudar en algo oh sí 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 claro claro venid necesito recoger todo y dejarlo preparado para el siguiente espectáculo y bueno y comenzar la gira ir a varias ciudades y demás ya sabéis ya he hecho bastantes espectáculos aquí en Nueva York y creo que voy a expandir horizontes pero pero cuál es cuál es su método para para mantener un orden dentro de todo este caos cuál es la magia que hay detrás de esto eso es uno de los muchos secretos que algún día comprenderás Jesús pero no te preocupes bueno de todas formas es verdad respecto a eso creo que creo que ya va siendo casi momento en vuestro caso de que afrontéis ya una graduación ¿no? creo que tenéis bastante experiencia ¿sí? ¿cree que estamos a la altura maestro? o sea tú sos el bigote se suben las gafas súper pequeñitas está evidentemente ahora muy nervioso sí bueno a no ser que queréis echar atrás os arrepentís y esas cosas en absoluto para nada estamos totalmente preparados bueno pues ¿por qué no podríamos empezar hoy vuestro examen final para ver si os podéis unir a a mi sociedad el final claro claro hemos estudiado mucho el final como nos vamos a hacer el final ahora mismo claro ese es el espíritu así me gusta Alexander ¿en qué consiste maestro? ¿qué vamos a hacer? ah pequeñas cosas sabes coger un algo y llevarlo hasta otro algo y ya está y no tiene más misterio es algo muy sencillo para unos magos experimentados como vosotros la manipulación de los elementos es algo sustancial en los trucos saber cómo hacer que una cosa no parezca que ha sido movida por nuestras propias manos por ejemplo no es mi especialidad pero podría hacerlo por ejemplo claro Alexander está recomiendo hay que hacer que la vista del público vaya donde tú no quieres que esté claro pero derivar derivar la atención eso es eso es correcto estamos preparados maestro estupendo así me gusta siempre listos para la acción muy bien pues bueno el espectáculo hoy se ha retrasado un poco así que vais algo tarde pero bueno ahora mismo ya debe estar llegando todo el mundo para iniciar una subasta en el Tuel Wall for Astoria aquí en Nueva York ¿sabéis? subastas objetos especiales interesantes caros y nuestra actuación formará parte de la misma bueno sí es parte del examen es muy sencillo ¿habéis oído hablar alguna vez de la biblia de Gutenberg? sí por supuesto para nada yo me imagino que algo habré escuchado pero podéis hacer una tirada de teología teología uff venga tiráis un dadito de 100 y tienes que sacar por debajo de lo que tengáis en esa habilidad y si y si no y decís la diferencia de decenas que tenéis de vuestra tirada de esa habilidad pues yo creo que si tenéis 50 y sacáis un 30 en el dado tenéis una diferencia de dos decenas yo lo he sacado por por nada yo no lo he sacado yo no he tirado porque mi personaje es imposible o algo así yo por un punto existe el crítico a ver bueno vale puede hacer una tiradita ¿qué pasa? y y una pifia en esta situación tampoco sería nada grave casi pifia o sea que vale pues parece ¿tú no lo has sacado? yo no yo he sacado un 26 y tengo un 25 lo puedes sacar es fácil eres un estudioso va a ser un éxito normal vayas a haberlo tenido más fácil eso se me olvida porque en este sistema yo os puedo dar dificultad añadida si es fácil o facilidad claro os puedo dar al dado más x o menos x en este caso bueno es algo que os puede sonar por todo este tiempo que lleváis estudiando y aprendiendo de Houdini la biblia de lo diré se me ha ido el nombre Gutenberg la biblia de Gutenberg la primera biblia impresa y que existen 9 unidades en el mundo y existen 9 porque el número 9 es el número perfecto de la plenitud y la culminación el maestro continúa bueno pues es muy sencillo van a subastar la biblia la novena biblia de Gutenberg esta misma noche vale así que lo que debéis hacer es entrar en esa subasta como os parezca ya sea miembros de la subasta gente de servicio de seguridad como veáis lo dejo en vuestras manos conseguís esa biblia y me la traes y de dónde sacaremos los fondos para esa es la magia verdad maestro exacto exacto sí 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 la magia la magia claro entonces confío plenamente en vosotros sé que sois más que capaces de conseguirlo sí 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 me giro hacia elías y le susurro ¿está hablando de robo? bueno hay que mover cosas sin que se sepa que se están moviendo sin que se vea que se vea vale 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 de acuerdo perfecto mi especialidad ves como Alexander se entre las manos a la cara y dice no puede estar no puede estar haciendo cierto esto sí le doy un codazo a Alexander no es la primera vez no no claro claro se pone rojo pero como un tomate has practicado hasta el fondo sí 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 sin duda sin duda querido vayamos a a preparar nuestra actuación bien creo que sobre todo por ahí habrá gente bastante importante sobre todo a índole ¿vale? y concretamente creo que estará un tal Rosenbach ¿vale? posiblemente sea el más interesado en esa biblia lo digo así como como adapto vale es alguien el señor Rosenbach es una eminencia es una persona con muchos recursos supongo ah sí Abraham Simon Wolf Rosenbach lo lo identificaréis enseguida es un hombre bastante llamativo bueno no sé si es llamativo la palabra el caso es que bueno siempre suele estar solo pero es bastante rico así que bueno mucha suerte ¿vale? yo me voy a creo que ahora ahora tenía una rueda de prensa bueno os dejo ¿vale? os veo esta misma noche ¿dónde siempre? perfecto ahí estaremos muy bien y espabilad porque creo que os quedan apenas tres horas hasta que termine la subasta muy bien vamos tenéis todo lo necesario y por supuesto nuestro ingenio es lo más valioso vale bueno siempre hace falta un plan B para el ingenio y le doy un toquecito a un bulto que llevo en la cintura no hará falta llegar a eso nos ha dado la clave ese tal Rosenbach debemos conseguir que la compre y una vez hecho le damos el palo en la calle magia ese para mí sería el plan B pero si puede ser el primer enfoque sí ¿por qué no? bueno ¿quieres algo más enrevesado? está bien me puedo hacer pasar por un rico de alta alcurnia y ir con él a todos lados no despegarme de él mientras vosotros intentáis no sé ¿robarle? quizá no sé si es mi especialidad eso quizá nuestro amigo Alexander podría intentar verificar la autenticidad del libro y cambiar eso sin duda yo puedo intentar verificar eso con mi gran ayudante Jesús por supuesto mientras tú a lo mejor creas algún tipo de distracción eso me parece bastante sensato vamos que voy a tener que hacer todo el trabajo sucio y os vais a llevar el mérito es una responsabilidad compartida Jesús bueno vamos a por ese tipo vamos a visitar la subasta podemos hacer gala de nuestro de nuestra presencia y luego le damos el por perfecto bueno pues por fortuna parece que no está muy lejos el el hotel de del teatro en el que ha actuado Udini un hotel que ya es de por sí famoso por sus exposiciones de arte sin duda un sitio importante en el que obviamente ante una subasta de tal magnitud veis como ya hay en la entrada principal una persona pasando lista confirmando que los invitados están llegando y son los que tocan ¿qué vais a hacer? es una fiesta privada por lo que parece sí habrá que hacer gala de nuestro ingenio yo creo que podemos sin duda la biblioteca nacional estará interesada en esto así que puedo dar algún par de nombres a ver si nos franquean la entrada pero si por un casual no nos sucediese quizá tendríamos que buscar una entrada secundaria ¿tú crees que nos darían entrada para 3 o como mucho conseguirás una entrada para 1 1 o 2 creo que sea lo máximo que nos dejarán pasar pero podemos intentarlo voy a echar un vistazo a toda esa gente que va llegando que va parcando que se va acercando a pie voy a buscar una buena víctima mientras mientras vosotros vais tal yo ya estoy echando un vistazo voy a buscar una persona que tenga pinta de tener un pase pero a la vez pinta de pardillo voy a buscar a alguien que esté medianamente solo o en pareja como mucho y que en su cara diga que seguramente su riqueza no se debe a su gran sino seguramente a una cuantiosa herencia pues bien los demás vais a hacer algo mientras yo me dale dale no no te voy a preguntar que idea tienes alisa pues pienso hacerme pasar por alguno de los más grandes cargos de la biblioteca nacional los conozco a todos así que no será difícil fingir un par de nombres esperemos que no hayan pasado y a ver si les puedo convencer de que la biblioteca nacional les quiere atestiguar la veracidad de este libro es lo que se me ocurre muy bien te acompañaré como tu médico personal ya que tienes una salud extremadamente frágil debido a esa vida tan insalubre encerrada en una biblioteca que siempre llevas por supuesto pero es muy salubre oler el olor de un libro antiguo pasar los dedos por el polvo de esos grandes lomos guardados durante siglos es algo maravilloso te lo recomendaría a cualquiera y si sale mal amenazamos a un par de periodistas y nos colamos con sus pases bueno es otra manera de hacerlo sin duda vamos a intentarlo bien elías y alexander os ponéis a la cola con este plan de de fingir que sois importantes mientras tanto es jesús ha estado observando el ir y venir de gente que se aproxima a la entrada del hotel mucha gente va acompañada es difícil abordar a alguien solitario sin embargo ves una persona con claras intenciones de entrar al hotel que va vestida no muy rica va elegante es una mujer de hecho que está como respirando ganando aire como que le da bastante apuro entrar se está pensando el ir o no está así un poco indecisa mirando el gentío pero sin duda en algún momento decidirá entrar mientras mis compañeros empiezan a tirar les digo nos vemos dentro y me acerco a esa mujer disculpe señorita tiene un momento ves una mujer de unos 50 años con el el pelo moreno recogido en en un moño lleva una diumentaria aunque elegante sencilla y y te mira un poco extraña no bueno todo todo bien sí tengo tengo que entrar ahí ya sabe bueno tiene algún problema con entrar normalmente veo a toda la gente ansiosa por hacerlo encuentra bien bueno es que verá vengo sustituyendo a otra persona y me da un poco de cosa estar en estos ambientes vaya verá he visto que venía sola y tenía una pequeña propuesta para hacerlo ¿está dispuesta a escucharla? bueno ¿en qué se trata? sí verá soy representante de una industria bueno como notará por mi acento soy de un país europeo soy de España y vengo representando una empresa emergente y he venido hasta aquí Nueva York para hacer buenos contactos y bueno conozco que la Florinata se va a juntar en ese lugar pero no he conseguido ningún pase y me estaba preguntando si no le importaría que la acompañara como su acompañante ilustre y así entremos juntos y podamos hacer los negocios que estamos interesados le podría pasar una parte de las vale un momento ver la ficha porque voy a recordar a los que nos están viendo que este sistema no lo conocemos lo estamos aprendiendo te recuerdo tengo que recordarlo una vez por partida que tengo el rasgo de gaffe una tirada puede ser un fallo directo pero eso lo decía yo lo decías tú decides tú qué tirada de la partida va a ser de momento te voy a pedir una tirada de persuadir creo yo que sería aquí el caso estupendo tiradita vale vale estos son muchos son seis decenas de margen son seis éxitos seis éxitos wow te mira de arriba de arriba abajo y aunque no la ves del todo convencida te dice bueno sí por qué no parece un tipo agradable pero la adelanto que vengo yo vengo centrada a lo mío quiero decir vengo de también soy española maría maría ortega tócete la mano maría ortega soy soy jesús cintora encantado sí yo vengo de la universidad de salamanca ¿sabe? sustituyendo a alguien y bueno queríamos ver sobre todo temas de arte y pinturas valiosos el arte es muy importante y la universidad de salamanca es ilustre así que si usted me lo permite ser su acompañante va a ver que voy a ser el mejor acompañante que nadie haya podido tener nadie dudará ni un pelo de que usted es la persona idónea para hacer lo que gracias es muy amable sin embargo ya le digo me gustaría estar centrada en el tema así escucha de algún algo que se vaya a subastar que pueda ser de mi interés y lo agradecería que me comunicara y bueno no se sienta en necesidad está todo el rato conmigo estoy acostumbrada a gestionar estas cosas sola no se preocupe seré totalmente transparente para usted si así lo requiere y en el momento en que me necesite allí estaré bien pues en ese momento llegan a la cola frente al portero Alexander y Elías que repasando un listado que tiene en una libretita dice nombre por favor me atuso bien el el chaleco me subo las gafas el bombín y digo con toda la naturaleidad Richard Richard Smith de la Universidad Nacional junto con mi acompañante Christopher Adam el dado un nombre de alguien de realmente la biblioteca nacional esperando que esté ahí y si expreso con total naturalidad venimos a hacer el peritaje de algún material el peritaje entiendo pero no está no veo sus nombres en la lista de invitados o sea es un servicio que ofrecen como como no vamos a estar pero estoy seguro de que aquí se ha hablado de que se subastan algo como discúlpeme no es aquí donde se subasta la biblia de Gutenberg sí entre otras cosas claro y habían solicitado una autentificación para asegurar que el mejor postor era una obra real vengo en representación de la biblioteca nacional para ello no querrá arruinar esta velada sin una autentificación real señor disculpe no vamos a participar en la subasta venimos a verificar y después nos iremos no ocuparemos el asiento de ningún participante claro nosotros no necesitamos estar sentados allí seguramente se tratará de algún error ya sabe la administración nunca os voy a pedir una persuasión también a palo seco porque ni más más nada ni menos nada wow está está jodida la cosa vale aquí tenemos algún tipo de ayuda de subida o tal o sea nos podemos ayudar o tiramos cada uno por separado o qué ah es verdad las ayudas porque había algo de ayuda sí apoyo de tiradas solo os podéis ayudar si la diferencia entre vuestra habilidad no es más de 20 puntos o sea si tú tienes 30 y el 50 os podéis ayudar ¿qué valor tenéis en persuadir cada uno? yo tengo 35 30 vale en ese caso lo que podéis hacer es el ayudante le suma el valor de las decenas de su habilidad a la tirada del otro o sea le suma en este caso le resta de acuerdo tiro yo y le sumo le restarías 3 que son las decenas a la tirada que saques ah vale yo no tengo que tirar claro no tengo que tirar le sumo el que ayuda no tira entonces tiro yo que tengo 35 entiendo vale de hecho te voy a dar te voy a dar otro menos 10 porque porque soy 2 haciendo el paripete vale pues tengo 35 he sacado un 43 y tengo que restarle menos 10 33 en ese caso llegaría y 3 míos y 3 tuyos pues 30 30 sí de acuerdo sí creo que es importante pasen y por favor si siguen todo recto llegarán a a la zona de seguridad y allí les pueden dar más indicaciones vale muchas gracias caballero entendemos agradecemos su predisposición y entramos entráis al mismo tiempo que Jesús lo hace con con María y veis que a ellos en cambio ella sí que está en la lista a ti te presenta como acompañante y os desvían a la sala de de compradores claro se hago un pequeño gesto mientras paso por su lado del bracito de esta mujer me giro hacia él y ya os digo no entiendo la habilidad que tiene este chico para engatusar a todo el mundo bueno es parte de la magia ¿no? sí sí ¿dónde estará ese? hay que tenerlo fichado ese Rosenberg voy a darme otra clara vosotros eso es lo que te iba a decir vosotros os han indicado que vais a un sitio pero no ¿qué vais a hacer? ¿vais a ir a ese sitio o os vais a meter también con la multitud? no, no vamos a ese sitio pero yo voy a echar un ojo a la gente por encima para ver han dicho que ese Rosenberg se ve que es una persona muy peculiar entonces a lo mejor está por ahí ya pues sí ¿por qué no? podéis aprovechar un momento de de pegar un vistazo de escuchar un poco los rumores de la gente y los tres eh os enteráis de que hay presentes algunas personas que están en boca de todos efectivamente hay una zona donde se encuentra este hombre que suponéis que es Rosenberg un hombre un poco con una un poco de barriga lleva un smoking es completamente calvo está encorvado con las manos entrelazadas y está muy pendiente de del escenario donde se van a hacer las subastas y por supuesto no hay nadie a su alrededor escucháis entre los rumores que mucha gente se refiere a él como el demonio de las subastas por otro lado parece que hay una mujer alemana que se llama Iris Leblanc eh que está que está preguntando muchas cosas a mucha gente la ven continuamente parece que todo el mundo ha hablado con ella en algún momento desde que ha llegado también hay un célebre doctor doctor grey que parece que ha traído su hijo de 11 años un doctor que que es de de Gales y luego hay otras celebridades de la época como ahí está el actor Rodolfo Valentino hay un pintor muy famoso muy excéntrico que dicen que también se van a sortear algunos cuadros Salvador Dalí hay otro médico que está haciendo unos avances muy interesantes en el psicoanálisis está Sigmund creo hay un guionista y dibujante un tal Walt Disney y también un escritor de novelas de terror tal Howard Phillips Lovecraft entre otras no me pinta de ser ese de ahí sí sin duda ¿por qué debí ser tan repudiado por la gente? no no me lo explico seguramente tenga un carácter agrio bueno intentemos evitarlo y no llamar la atención sobre él seguro que nos va mejor vamos a la zona de seguridad y nos lo intentamos llevar antes de que empiece nada de esto sí sí pues vamos a la zona de seguridad zona de seguridad pues efectivamente hay una zona que ya se adentra en un pasillo por la uno de los laterales del hotel donde hay un guardia ya a la entrada de ese pasillo podéis ver un par de puertas detrás de él pero que os da el alto cuando os aproximéis ¿qué necesitan? ah venimos de la biblioteca nacional yo soy el profesor Richard es mi mi médico personal el señor Christopher Adams venimos para el peritaje de la biblia de Gutenberg peritaje sí sí comprobar su autenticidad verificar su estado ya sabe para asegurar que la puja es completamente real y adecuada pero pensaba que el señor Rosenbach ya había hecho todo eso antes de las subastas lo habrá hecho a título personal desde luego la biblioteca nacional no tiene conocimiento alguno de ello esperen aquí un momento y ves como se retira unos pasos detrás abre una de las puertas la cual se queda entreabierta y podéis ver dentro que hay un par de guardias con los que comienza a hablar arrimar el oído pues si vais a bichear vamos a buscar la habilidad apropiada para esto será sociales medicina seguramente conocer intenciones tal vez podría ser le veo bastante sentido porque escuchar no está ¿no? o percepción bueno sí percepción me podría me podría valer vale dado que este hombre se ha dejado la puerta abierta y es algo que parece que entra dentro de lo normal vais a tener un menos 20 la tirada ya pues yo he sacado un 18 con menos 20 es un menos 2 no y Elías yo se ha quedado un 99 eso es una pifia pero menos 20 menos 20 es un 79 un momento hay un físico y una pifia espera espera le estamos restando o sea el menos 20 se le resta al número total a la tirada vale vale a ver o sea que es bueno creo ahora que lo dices creo que el sistema dice que lo hagas sobre la habilidad claro sumas a la habilidad claro pero es lo mismo que yo le dé más 20 a la habilidad que le dé menos 20 al dado claro vale si preferís me centro y digo habilidad vale no no lo entiendo lo entiendo de las dos maneras vaya no hay problema el sistema realmente sí que dice que es a la habilidad yo tiro un poco a lo que me ha resultado más fácil por instinto vale pero siempre que nos des un menos algo en verdad es un bonificador claro sí pero cambia un poco es bueno cambia un poco porque en verdad si yo tengo 35 y el resto 20 es un 15 claro y si he sacado 18 es que lo he sacado un menos 2 eso no tendrías que poder sacarlo claro es que eso ya ha roto claro pues sí tendría que darle más 20 a lo que tengáis en percepción vale y lía menos porque si nos das un más 20 suena a bonificador y si nos das un menos algo suena también es verdad pero bueno aquí los números bajos son los buenos así que restar también claro pero me refiero que si tienes un más 20 me bonificas mi habilidad me subas el total de mi habilidad y así no nos pasamos por arriba vale yo creo que yo creo que entonces fallo porque 35 menos 20 son 15 y he sacado un 18 no serían más 20 35 más 20 ah vale se lo sumas a percepción a ver 35 te da más margen de éxito la habilidad para sumar la percepción pues entonces 55 y con un 18 lo consigo por 37 yo quiero volver a tirar esa eso ahora iba tú después de tirar puedes o usar cansancio que básicamente cada unidad de cansancio que usas le resta 10 a la tirada vale o volver a tirar si vuelves a tirar y tienes éxito perfecto pero si vuelves a tirar y vuelves a fallar se considera pifio así que en tus manos quedan si si yo me voy a arriesgar en un 99 vale vale pues lanzo vale con más 20 a la habilidad de sobra vaya vale yo tengo percepción donde se me ha ido se me ha ido percepción 50 más 20 son 70 pues escucháis algunos rumores comentarios entre los guardias que están un poco centrados en su trabajo mientras el otro está verificando cosas por un lado parece que tienen en la mira a la tal Iris Leblanc parece que es una mujer que ha heredado una gran fortuna y está buscando nuevas inversiones parece que está nuevas por la subasta buscando información de algún objeto o persona de interés en plan cazafortunas por otro lado escucháis que la mayoría de personas no la mayoría de personas no todos los artículos están en una sala segura en unas habitaciones tras el escenario para llegar a ellas hace falta la llave que solo tiene el jefe de seguridad una llave negra y pasar a través de una puerta custodiada por otros dos guardias y por otro lado porque habéis tenido muy buenas tiradas creo que los los niveles de éxito que habéis tenido son como cuatro y cinco en cada uno escucháis que la biblia la entrega de la biblia tiene todas las papeletas para que se la lleve el señor Rosenbach de hecho parece que está totalmente amañado para que lo gane este hombre que en caso de que ganara otro otro lo diría otro pastor se dice otra persona que apuesta se le daría una réplica a esa persona pues mi cara refleja eso mientras miro a levanto una ceja y digo podemos hacer el cambio entre la réplica y la original y llevarnos la réplica sí llevarnos la réplica me pongo el palo en la rueda el maestro nunca se enterará el guardia de seguridad vuelve a salir y os confirma lo que ya sabíais no es necesaria la inspección ya está todo completado pero bueno se agradece que hayan venido pueden retirarse yo creo que discúlpeme la biblioteca nacional tiene mucho interés en que este objeto sea adecuadamente ratificado y nos agradaría mucho poder echar un buen vistazo para asegurar el buen devenir de esta subasta por favor le agradecería que coopera sí será un momento no no ya lo he verificado lamento su viaje y su venir aquí para nada supongo que les deberían haber comunicado antes pero son las órdenes que hay ahora mismo este tipo parece alguien pobre acaudalado va con uniforme ahora mismo es un guardia de seguridad no sabrías decir supones que no es alguien rico yo para petar es un guardia de seguridad tampoco es que sea alguien extremadamente rico estaba pensando en un soborno pero no parece el jefe de seguridad no parece el jefe de seguridad pero bueno os dejo ahí debatiendo mientras jesús cañada está entre la multitud ¿qué estás haciendo? ¿cómo se llamaba la mujer? que no me me he acordado cuando me maría ortega vale pues me estoy pavoneando con esta señora del brazo hablando con ella saludando a todo el mundo cordialmente cogiendo canapés y copas de champán a la que pueda señora señorita Ortega ¿en qué clase de piezas concretamente está usted interesada? bueno no ninguna pieza concreta pero bueno todo el arte en general sabe mi propósito aquí es conseguir obras que puedan exponerse en la universidad de Salamanca en vez de que acaben escondidas en la casa de un coleccionista creo que todo el mundo tiene derecho a disfrutar de ellas así que es por voluntad pública me encanta me parece fascinante la verdad pues en cuanto detecte algo que sea de especial interés para nuestro país no duden que se lo voy a comunicar si me permite y para no molestarla me daré me voy a dar una vuelta sí claro si hubiese venido el profesor Echeverría sabría más del tema pero seguro que hará un gran papel no se preocupe claro bueno sí claro vaya a hacerlo lo que le parezca no se preocupe pues me voy a dar un paseo voy a hacer un poco lo que han hecho ellos de echar un vistazo de enterarme de quienes son los que están por aquí no sé si me vas a hacer tirar para sacar más o menos la misma información la información de los presentes os la he dado vale pues más o menos para darme cuenta sobre todo o para fichar a este tal Rosenbach y ver dónde se ubica en la sala está cerca de una pared y además está completamente solo pues me voy a acercar a él el hombre ya te está mirando de reojo conforme te acercas agarro de una bandeja otra copa de champán y me acerco hacia él señor Rosenbach me equivoco sí estoy ofreciendo una copa aparte la mirada disculpe que ocupe parte de su preciado tiempo verá tenía una pequeña propuesta que me encantaría si usted me lo permite discutir con usted no tengo tiempo la subasta empezará en cualquier momento solo le voy a robar cinco minutos y la subasta seguro que tarda un poquito más no no tengo tiempo para ti está bien tal vez cuando termine podríamos encontrarnos se trata de un negocio y probablemente bastante bastante cuantioso a lo mejor puede estar interesado haz una tirada de conocer intenciones perfecto voy a ello tengo un 60 no llevo ni de coña te podría haber dado un un más 20 porque es bastante descarado lo que está haciendo no sé si no no tengo un 60 no llevo son 30 60 y 20 80 que ha sacado un 91 muy mala tirada voy a gastar podrías gastar cansancio o volver a tirar voy a voy a gastar cansancio si menos un más 20 el cansancio es en tiradas físicas no sé si esto es físico vale en la ficha no esta es social esta no podrías pues vuelvo a tirar si vuelvo a tirar y fallo es pifias sí vale se me tiene que dar ahí está 50 éxitos hay 5 éxitos 5 éxitos no bueno y si le subas los 20 ya ni te digo 7 este hombre ves que le sudan mucho las manos ves que está completamente centrado en el escenario es como que está un poco ajeno al ambiente y la situación sabes que no te va a prestar atención ni te va a dar una conversación hay algo que que le preocupa bastante antes de dejarle tranquilo no puedo no puedo dejar de reparar en que hay algo que a usted le preocupe dígame si pudiera hacer algo por ayudarle tal vez podría estar más tranquilo en esta velada sí necesito que te vayas eso ya lo tenía usted me refiero a algo más no he venido a hacer amigos he venido a ganar subastas de eso no me cabe ninguna duda bueno no le voy a robar más de su tiempo si después de ganar en sus subastas desea hacer aún más dinero te recomiendo que me busque ni te contesto voy a desviar la mirada hacia el escenario me voy a separar de él pero no mucho me voy a poner por detrás voy a entablar conversación con algún corrillo conversación banal de esta de ricos y no no voy a dejar de vigilarlo de acuerdo mientras tanto la zona de seguridad de este hombre ya no cede habrá que buscar otro camino de hecho mientras estáis aún debatiendo intentar caminaros por el camino que habéis decidido veis por allí cerca un niño que con un mechón de pelo rebelde con una sonrisa pícara que se acerca a un hombre con un un frondoso bigote con monóculo que le tira de la manga mira papá papá mira que he encontrado espero que nadie quiera esto estaba tirado en el suelo así que es mío y veis que porta una llave negra el padre el padre como que la parte así no molestes vete a jugar a otra parte y el niño la persona con con la que estaba hablando este hombre que es su padre es otro señor el niño coge y le da un pisotón en el pie y se va corriendo entre la multitud el padre intenta disculparse yo rápidamente miro a a elías y hago uno y vamos me dispongo a seguir al niño yo voy detrás pues no es muy difícil localizar ese niño pues parece bastante nervioso y molesto molesto él está molesto no molesto para la gente en general pues veis como ahora mismo se ha acercado donde está una mesa con copas y demás y ha cogido dos y está haciéndolas sonar clink 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 hey pequeño qué tal cómo cómo te llamas soy Tomás qué tal Tomás y le ofrece la mano yo soy Richard Richard sí vale quieres jugar un rato con nosotros te aburres mucho no los mayores sois aburridos vosotros queréis hablar con mi padre que es un médico muy importante y ha venido a hacer cosas de negocios no todos somos igual de aburridos y voy a mirar a ver si entre las cosas que llevo al ser aprendiz de Harry Houdini vamos a hacer un pequeño truco de magia que hayamos podido aprender que sea efectivo con 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 alguna cerilla algo que sea muy visual para el niño vale voy a intentar yo que sé lo típico de encender una cerilla hacer como cambiar de sitio hacer algún pequeño truco con así que que impacte mucho y llamar su atención vale no sé si existe jugos de manos o acrobacia aquí pero algo de carisma creo que yo que sería el apropiado a lo mejor posiblemente yo creo que sea tirada de persuadir de ocultar bueno sí lo que quiere es ganarse un poco la confianza del niño entiendo correcto por las habilidades que veo creo que la más la que mejor encaja es persuadir vale vamos a intentar persuadir al niño y me ayudo un poco aquí de mi amigo elías y intento hacer como un pequeño numerito con él a ver si funciona eh chaval observa esto eh empezando ¿podemos considerar que nos ayudamos? eh ¿tenéis máximo 20 de diferencia entre vuestro persuadir? sí lo hemos chequeado antes entonces sí vale entonces puedo bueno no ni por esas porque he sacado 54 y tengo 35 pues como que no pues tendrías le restarías 3 que sigue sin llegar así que o vuelves a tirar o asumes el fallo es que es muy difícil normalmente bueno no no me voy a arriesgar una pifia digo no 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 lo voy a hacer eh pues cuando estabas llevándote la mano para buscar algo y hacer algún juego de manos para llamar su atención eh lo que ocurre es que el niño tira del mantel y cae sobre vosotros todos los los vasos y canapés que habían allí armando un estruendo inmenso y el niño corriendo y perdiéndose de nuevo entre la multitud mierda mierda si lo pillo lo dejo vaya ese estruendo llama tu atención Jesús que estáis en la misma sala de repente un gran ruido de cubertería que ha caído puedes ver a tus compañeros intentando limpiarse un poco mientras todo el mundo les observa y como un pequeño chaval corretea huyendo de ellos cuando va a pasar si va a pasar por cerca a mí o lo intento coger con la del brazo y lo puedes detener sin problema pero chaval ¿dónde vas? ¿qué ha pasado? estoy buscando algo con que divertirme aquí la gente es muy aburrida vas a divertir liando a la parda haciendo que todo el mundo te mire nos acercamos yo si veo ahora no estáis en esta escena está Jesús vale vale estáis en la misma sala pero le toca a Jesús habéis venido un fallo que estáis rezagados ya ya me han echado la bronca los los de los uniformes me dice que se puede hacer un incendio y que eso pues pondría a todo el mundo en alerta y no me deja tocar la zona de las luces porque se desbloquearían las puertas y no sé cosas a ver si quieres hacer una trastada yo te puedo enseñar cómo pero no lo tienes que hacer provocando un incendio vas a matar a alguien ¿y cómo lo haría esto? pues cuando todo el mundo esté mirando y lo que se va a subastar en ese momento te acercas a ese señor y señalo al señalo al señor este al joder no sabe el nombre ahora a Rosenbach te acercas a ese señor y haces una estruendorosa pedorreta detrás de él como si hubiera tirado un pedo ese señor me da miedo pero es por eso mismo te tienes que ir corriendo en el momento exacto no ese no veo y ves como intenta soltarse e irse levanto la vista a ver de dónde viene mientras sin soltarlo todavía ¿de dónde viene quién? el chaval o sea ¿qué ha pasado ahí? mi puta idea de dónde viene pero ahí es cuando llegan tus compañeros cuando alzas la vista un momento un momento un momento no te vayas no te vayas no te vayas Jesús Jesús vaya vaya trastos te has hecho chaval ¿te han hecho algo estos chicos? me lo dice mucho mi padre ¿te han hecho daño? ¿te han pegado? sí no le hemos pegado aún tiene una se ha encontrado con una llave interesante el chico un momento ¿les has robado la llave a mis amigos? no te la has encontrado solo ¿verdad chaval? me la he encontrado tirada en el suelo no sé no sé he escuchado que está perdida pero quien la encuentra se la queda y espero que no la quieran porque ahora es mía ya pero si yo me encuentro quien la encuentra me lo quedo yo ¿a que no te sabías esa? sí pero si te lo quedas tú y luego me lo quedo yo pues va a ser mía ya pero tú no me puedes agarrar del brazo y yo a ti sí y aprieto fuerte ¿estás intentando intimidar? totalmente pues tira intimidar a ver intimidar ¿dónde está? vale como veis un chavalín de 11 años tienes un más 20 oh yeah pues son 7 6 5 4 3 2 son 5 éxitos no vale no haces daño los mayores sois muy aburridos y te da la llave y digo pues haber hecho lo que te había dicho de la pederreta y lo suelto y ves como pasa enseguida en cuanto la dejas te acerca a una mujer y comienza a cogerle de la falda y como abanicarse con ella pasando ya del niño y con la llave en la mano me pongo así y me los quedo mirando y esto que abre ¿eh? aquí el amigo le señaló con un gesto al Rosenbaum ha hecho su tasación por su cuenta la Biblia y no nos dejan pasar esto es totalmente totalmente fuera de lugar cuando uno de los que participa en la subasta tiene acceso a los materiales antes de llegar a ellas como muy raro ¿no? porque está mañada él se va a llevar el libro sí o sí y si alguien lo supera le van a dar el cambiazo vale entonces ¿por qué coño está tan nervioso? no lo sé lo miro miro de fondo lo veis un hombre que todo el mundo le hace como como hueco o sea donde está él nadie se quiere acercar habla de coño sí lo he intentado es bastante bastante opaco está muy metido y con la cabeza muy metida en el culo ahora mismo bueno en cualquier caso esa llave abre la puerta tras la que están todos los objetos de subasta pero parece ser que allí también puede haber un par de guardias y la llave está como la ha encontrado el niño eso es una buena pregunta pero no tenemos tiempo para ello entonces el plan es dar el cambiazo antes de la subasta o intent o sí por qué no damos el cambiazo y nos lo llevamos ya oh pero entrar y salir será difícil quizá habría que crear una distracción bueno yo tengo un pequeño contacto podríamos conseguir que ella comprase nuestra subasta un momento podría comprar ella la biblia y si nosotros hacemos el cambiazo antes se la lleva ella y va a tener dinero suficiente para superar aquí la gárgola bueno siempre podemos intentar amañarla o bueno intentar robarla toma y le doy la llave y cuando cuando decís eso alguien en el escenario llama la atención a los presentes se ve un hombre muy repeinado que trae con gomina pelo canoso traje como todos los hombres en la época traje de vestir negro smoking camisa blanca pero se le ve claramente con un pequeño martillito de madera en la mano que golpea sobre un atril que hay bien las subastas van a comenzar entre los objetos presentes podrán encontrar algunas cosas de bastante interés por los que entiendo que toda la gente honrada que ha venido hasta aquí quiere participar tenemos cuadros del pintor Salvador Dalí tenemos el diario personal de Charles Darwin tenemos el anillo de Itacua tenemos el bastón de Sato Gua tenemos el cubo de la batalla de Zapolino la llave de Tíndalos una copia escrita a mano por el mismísimo HP Lovecraft de su última novela La llamada de Cazulu y por supuesto tenemos la biblia de Gutenberg procedemos al inicio de las subastas y a mitad haremos una breve pausa y ves como empiezan a salir los artículos que han indicado mucha gente apostando cifras altas para la época 500 dólares para el bastón para el señor Fred Sigmund ahora pasamos al siguiente artículo poco a poco veis que hay gente que llega a niveles que ya ni siquiera quieren continuar subiendo participando y la subasta a pesar de ir rápido toma su ritmo para pasar de un artículo a otro explicando algunos detalles y pese al atractivo principal que es aquí vender también es una velada de alta sociedad donde están ocurriendo muchos negocios así que ¿qué estés haciendo mientras ocurren estas primeras subastas? yo creo que hemos intentado poner en marcha ahora que ya tenemos muchas cosas un plan entonces os preguntará ¿qué queréis hacer? ¿la robamos directamente o le damos el toque? cuanto más sencillo mejor eso lo aprendimos del maestro yo me llevaría aprovechando la distracción ¿quién te dice que no te van a intentar registrar al salir? podéis suponer que la biblia será de lo último que saldrá bueno está bien ¿y cómo propones dar el toque? alguien claramente va a tener que colarse en la sala tenemos la llave solo nos falta sortear a los guardias una vez hecho el cambiazo solo hay que persuadir a mi contacto para que lo apueste todo viene de una universidad de Salamanca viene de la universidad de Salamanca yo creo que tendrá fondos cuando dices eso recuerdas lo que os dijo el niño como que le habían advertido que se hacía ciertas cosas pasarían ciertas consecuencias de seguridad claro claro cuando dices lo de la distracción de los guardias sí, sí, sí claro es que el problema es tenemos la llave lo que no tenemos alguien va a tener que montar eso podemos trastear el cuadro eléctrico no sería raro que fallase y bueno provocar un pequeño sabotaje vale suena a plan esperemos no salir en llamas sí, claro claro ¿tú sabrías Alexander reconocer la biblia? por supuesto por favor sería mi especialidad vale porque no quiero que alguien entre en esa habitación y nos llevemos una copia barata del menú del restaurante de al lado lo que no es mi especialidad es sortear a los guardias pero ni de ninguno de nosotros de acuerdo vayamos ¿quieres entonces sabotear tú el cuadro eléctrico? ¿Elías? voy a intentarlo de acuerdo nos van a dejar el pequeño chaval sacó en medio de vuestra conversación ¿qué haces? ¿año? ¿y cómo lo querías hacer tú? siendo pero no me han dejado pasar ¿a dónde? ¿es un hombre eléctrico? ajá ¿quieres ganarte unas monedas? no quiero carameltas con las monedas se consiguen caramelos ¿ah sí? hombre claro el dinero puede intercambiarse por bienes y servicios no sé en casa siempre hay caramelos ya pero seguro que con las monedas podrás conseguir mejores ¿qué te parece ganarte unas monedas y de camino hacer una pillería de las buenas? ah que me vais me vais a dar cosas para que compres chuches por hacer lo que quiero se podría decir vale ya tienes una distracción le digo a Alexander pues entonces solo tenemos que colarnos de algún modo ¿cómo sugieres? en el momento en el que se apaguen las luces alguien tiene que lanzar un grito muy fuerte cerca de de la sala como si alguien se hubiera hecho daño para que los guardias vayan a ayudar y en ese momento poder colarnos de acuerdo intentaré aprovechar ese momento para colarme y reconocer la biblia perfecto ¿qué biblia? la biblia es es un libro aburrido de mayores ya perfecto Alexander tienes ventaja en la tirada que quieras te han dado una voz bien gracias pero hay mucha gente allí y allí he estado ya por todas partes esto está lleno va a estar complicado a menos que algo llame mucho la atención ese eres no, pero digo que yo llegué al cuadro no, no, no tú no has de llegar al cuadro tú tienes que llamar la atención por eso se te va a pagar vale pero ya me conoce con razón donde más vas a llamar más la atención ¿y qué hay del espectáculo de magia? ¿te gusta la magia? han dicho que va a haber uno me quedo helado por un momento mira mis compañeros aquí esta noche y es en ese momento que parece que las subastas se detienen y el hombre que está sacando los artículos alza un momento la voz bueno se inicia el momento de descanso y según me comunican en unos minutos también vamos a tener la fortuna de disfrutar del espectáculo de uno de los aprendices de Houdini por lo visto ha sido invitado aquí a la subasta mira a mis compañeros os aseguro ¿alguien nos está mirando? habrá sido el maestro seguramente por eso nos ha enviado aquí ahora empieza a entreter cosa si nadie nos mira nadie sabe quién soy de hecho habéis entrado con nombres falsos perfecto bueno un espectáculo de magia puede ser incluso mejor y más si es un aprendiz que no conencemos le jodemos el espectáculo que le den perfecto escucháis escucháis a los guardias también por ahí cuchicheando si sobe un aprendiz de Houdini habrá que acercarse un momento a verlo también ¿no sospecháis que todo es parte del plan del maestro y que ese aprendiz es uno de nosotros tres? espero que no sea así pues no me he preparado concretamente nada bueno pero algo habrá que improvisar ¿verdad? esa es mi especialidad no me asusta si tengo que salir yo de ti me iré acercando hacia el escenario porque sospecho que vamos a tener que improvisar mucho mucho chaval la magia la vamos a hacer nosotros pues venga nos han llamado tú eres nuestro ayudante ah vale yo apago las luces para el telón correcto vale y chaval se pierde todo a la vez ok de acuerdo vamos al escenario Alexander quédate aquí te da la pirotecnia Jesús el propio escenario de la subasta cojo la llave no os vayáis con la llave cabrón no no te la he dado de hecho podéis podéis ver como ha bajado a pie del escenario el hombre que estaba dictando las subastas está así como contemplando la multitud a ver si aparece ese tal mago invitado nos están esperando me cago en la vale a lo mejor habría que hacer un camino de planes tal vez consigamos acceder a través del escenario bueno que lo intente Alexander y si no ya vamos nosotros claro voy a acompañarte como a preparar las cosas y me intento colar detrás mientras tú llamas la atención del público vale tienes practicado el truco de la manta y desaparecer si por supuesto no evidentemente le lees en la cara que no bueno muy fácil te tapo te escondes libero haces el cambiazo vuelvo a levantar apareces suelto y ahí estás perfecto pues en ese caso nosotros mismos ya el niño si apaga las luces en algún momento mejor mejor y si no ese niño ha salido con una visión ya tengo aquí un par de bolitas de estas de chispas de las que utiliza el maestro para crear un poquito de un perfecto y de repente y aquí están los aprendices del maestro Houdini y meto la mano o sea agarro un mantel de una de las mesas y voy a intentar hacer el truco de sacarlo sin tomar nada ¿alguna habilidad física habrá para esto? Sí no sé si me vas a con 12 atletismo atletismo es lo que más se parecería bueno tengo un 40 vamos a ver si sale te recuerdo por segunda vez que tengo el gafe perfecto vale pues no hace falta que tires joder al tirar enhorabuena coge el mantel y se vuelve a reproducir una escena que ya ha ocurrido hace unos minutos ahora vuestro compañero Jesús también está manchado de bebida muy bien maravilloso y cojo el mantel como si formara parte del espectáculo y me lo echo por encima modo de capa conteniendo el tipo totalmente de nuevo dos veces en el mismo horario está claro que hay gente no civilizada entre nosotros por favor y un par de guardias se aproximan a Jesús yo estaba andando por el centro direccional escenario esperando a que mi compañero Alexander me siga yo que sigo pero yo también pero has hecho el ridículo un nuevo estruendo y te van a acompañar a la salida caballeros 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 forma parte del espectáculo no se preocupen como como van a quitar del medio al gran aprendiz del mar o Houdini un aprendiz de Houdini nadie ha hecho esa chapuza todo forma parte del espectáculo acaso duda de el gran maestro ¿tiene alguna prueba de que es el aprendiz de Houdini? tía tenemos alguna prueba no tenemos nada ¿no? quitándola para hacer nadie ¿qué es esto? forma parte del espectáculo no se está intentando fastidiar la performance y ves que coge un papel que asoma de tu bolsillo del pantalón del mío del tuyo lo y el lugar de lo lo mira te mira luego extrañado disculpe claro supongo que es cosa de espectáculo lo cojo lo miro así de reojo antes de guardarlo ¿qué pone? es una tarjeta de visitas que pone Harry Houdini y por detrás pone invitado al espectáculo de magia del hotel Walford gracias pensaba que nos tendríamos que enfadar aquí todos ¿puedo continuar? sí claro perfecto y me pongo el mantel a modo de capa y muy dignamente con toda la camisa manchada voy a plantar encima del escenario con mi compañero Alexander damas y caballeros bienvenidos y bienvenidas al gran a este pequeño sale otra vez la palabra en catalán a esta pequeña prueba esta pequeña muestra de lo que son las poderosas artes del maestro Houdini y cómo ha conseguido trasladarlas a las generaciones venideras y se me señalo a mí y a mi compañero ¿qué está haciendo mientras tanto elías? pues yo estoy posicionándome entre el público por si necesitan algún tipo de efecto o algún tipo de extra distracción por si tengo que crear esas sacar una paloma de un bolsillo o tirar una bomba de humo de estas pero también estoy pendiente del público para ver si el maestro está aquí porque está claro que está pendiente de nosotros o ha preparado algo para apoyarnos de hecho recordad que han dicho que iba a subir un aprendiz no tres yo estoy al punto sumimos dos aprendiz y aprendiz y ayudante vale mientras tus compañeros están preparando el número elías tú puedes ver como todo el mundo está concentrándose delante del escenario incluso los pocos que se habían desperdigado un poco a las laterales o retirándose a conversar a coger alguna bebida se está congregando todo el mundo delante del escenario incluso puedes observar como de los entrantes a la habitación diversos guardias de seguridad parece que han dejado también sus puestos para observar lo que va a ocurrir pero la llave la llave la tiene Alexander podrías haber hecho el cambio en el ascenso si el plan es que estás fuera del escenario que es lo lógico habíamos propuesto que el plan era en lugar de intentar entrar por tal era entrar por el escenario pero realmente la llave dará por el otro grado no por el grado del escenario que se entrará lógicamente voy a coger voy a intentarlo voy a desplazándome lateralmente el almacén está detrás del escenario pero abajo no arriba del escenario hay una puerta hay una escalerita que desciende del escenario de madera y cerca hay una puerta que hay un pequeño pasillo que es de donde están rayendo todo el rato los artículos vale bien pues al final nos ha metido en el embrollo el maestro así que vamos a jugar a su juego esperemos que también tenga bien sacarnos descríbeme Daga qué elementos hay en el escenario ahora mismo los elementos que hay en el escenario es lo que necesitas para el espectáculo que ibas a improvisar hay un perchero necesitabas un perchero ahí está perfecto pues en ese caso mientras no voy a hacer todo el speech pero va a ser un speech maravilloso que si quieres hacerme tirar por persuadir sabes tengo al peligro porque va a ser voy a encandilar al público con las mil maravillas los mil misterios con todas las hazañas conocidas de Judín y las voy a repasar todas de una en una mientras voy haciendo grandes aspamientos con las manos y a todo ello voy a colocar a mi ayudante justo sin que nadie se fije mucho pum lo pongo delante de ese perchero bien y muy cerquita de lo que serían las telas de atrás Elías y Alexander percatéis como todo el mundo está prestando atención a un discípulo de los grandes como toda la atención del mundo está centrada ahora mismo en ese escenario mientras Jesús hace su speech yo me voy a colocar al borde del público donde termina el público y ya uno entraría en ese pasillo que lleva hacia la parte de la escalerita que baja en el momento en el que note un gran aspaviento o un gran gesto que llama la atención voy a salir me quedo preparado para intentar hacer el truco que hemos hablado de desaparecer entre ese perchero y las cortinas de atrás muy bien pues cuando ya estáis haciendo los preparativos y está a punto de iniciarse el truco de repente se van las luces se oye algunos respingos de sorpresa alguna mujer suelta un leve gritito de susto y se escucha tal como dijo el niño puertas que comienzan a abrirse automáticamente yo tengo una linterna ah perdón vosotros estabais en mitad del truco y ahora mismo no tienes una linterna la mano tienes el perchero o lo que sea que estuvieras haciendo es Elías el que está a pie del escenario el que está completamente a oscuras y esa llave que ibas a usar en esa puerta parece que no es necesaria ya alright pues apresuro o sea con todo con todo el sigilo que pueda voy a apresurarme al interior de a bajar la escalera y apresurarme al interior de esa habitación al entrar a esa habitación parece en medio del almacén como preparado listo para salir a vista del siguiente que fuera a entrar en una vitrina de cristal en su interior una un libro fácilmente visible claramente apartado destacado que sin duda es la la biblia de Gutenberg pero al mismo tiempo ves que hay una cerradura en esa vitrina y tiene toda la pinta de que la llave que tienes es para esa cerradura no para la puerta del almacén y sobre la vitrina escrito en el cristal en el lateral delante de la cerradura hay unas letras doradas de un mensaje extraño que no está en un idioma común es algo elegible para mí te voy a pedir una tirada de criptografía criptografía ostras que al igual alguien ponía eso al crearse la ficha ¿sabes? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Uf! ¡Pero no estoy ahí! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Cómo ha ido esa tirada? Fallo, fallo ¿Vas a querer portar? No saco saco pues no ni idea de qué es ese mensaje saco una libretita y garamateo lo que veo aunque sea en forma de dibujos pero inmediatamente voy a intentar abrir la vitrina con la llave escribes el texto en una libreta ¿qué está ocurriendo en el escenario mientras? pues yo siempre llevo una una linternita en el bolsillo y en el momento en que se ha ido la luz en verdad es perfecto estaba digamos ya me esperaba que esto pudiera pasar así que la enciendo pum y la dejo justo delante de lo que es mi aprendiz en el suelo apuntando hacia él ¿sabes? de manera que en toda la sala lo único que se vea es al aprendiz no se preocupen damas y caballeros forma parte del espectáculo así lo van a poder ver con más detenimiento es muy sencillo de pronto cuando vuelve la luz cuando vuelves a hablar y continuar el espectáculo la gente no, no a la gente se tranquiliza por fin hay un foco de luz y estás dando a entender que no hay ningún problema los murmullos se apagan la gente que estaba inquieta moviéndose parece que se detiene y te escucha lo que vamos a ver hoy es solo un pequeño teste un pequeño un pequeña prueba de lo que somos realmente capaces no se esperen el gran espectáculo pues para ese hay que evidentemente gastarse sus dineritas de la entrada pero bueno les vamos a ofrecer aquello que todo el mundo espera y es que voy a hacer desaparecer a mi compañero y me quito la capa con gran puede ver como y entonces empiezo a moverme de manera totalmente estrambótica empiezo a hacer gestos hacia un lado hacia el otro hasta que finalmente cubro a mi compañero y cubro la percha por detrás y es cuando le hago la señal para que se escabulla en ese momento evidentemente me escabulla bien al mismo tiempo en la parte del almacén el día se ha terminado de escribir ese texto en su libreta y ves como las letras de su libreta de la vitrina se iluminan como del interior de la vitrina comienza a emanar una energía negra voy alejándome un poco de pronto la llave que portas en la mano está la disparada a la cerradura demonios y comienza a girar lentamente para abrirse tira estabilidad mental elías no vamos a tirar eso es literalmente lo que tengas en estabilidad mental que es tu poder inicialmente tienes tu poder como estabilidad mental tengo 80 pues 80 estabilidad mental es dificultad 80 entonces tiro un de 100 45 la superas pero la llave sigue girando maestro se escucha el clac y la vitrina comienza a abrirse lentamente me recompongo un poco y avanzo y voy a echar mano al libro y en cuanto coges ese libro Alexander ante tu sorpresa Jesús literalmente desaparece de pronto tú ves como que te vuelves algo traslúcido y una nube negra se come la poca luz que estabas haciendo con esa linterna invade todo el hotel y sentís intuís una figura un ente una silueta distorsionada que se está moviendo en la sombra que os está observando maestro y me arrodillo tirad estabilidad mental me arrodillo me arrodillo estabilidad mental no no yo no la supero y de 40 a 78 pues 3 fallo yo de 40 a 92 o sea 5 fallos perdéis 4 puntos de tensión si perdéis si habéis perdido la mitad de vuestra tensión máxima se activa vuestra manía si habéis perdido toda se activa vuestro arrebato pues muy bien que es lo más valioso que hay sobre el escenario esa es mi pregunta lo más valioso que hay en el escenario dímelo tú en el escenario curiosamente está todo lo que necesitabais para el espectáculo han sacado la próxima obra que se iba a subastar podría ser vale ¿cuál es? vamos a decir un un cuadro de la ley no vaya puta mierda cojo me acerco doy un paso atrás doy otro paso atrás esa presencia me está agobiando muchísimo cojo el cuadro de Dalí con las dos manos lo levanto lo más arriba que puedo y mientras lo tengo arriba digo está un poco no 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 Jesús tú estás viendo un cuadro que se está levantando solo yo la agarro la agarro no de hecho no lo ves que estáis en completa oscuridad no estás viendo nada es verdad no estoy viendo nada pero yo sabía que estaba el cuadro ahí también he ido a por él como un loco se oye el crujir del marco de un cuadro valiosísimo ¿qué te ocurre a ti Jesús? que esa que me no no es que claro yo cojo lo más valioso que haya y me lo llevo por eso no quería el puto cuadro entonces lo tenemos que resolver con una enfrentada entre los dos exacto vale 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 que no sabía que habría conflicto ahí lo mío no es lo más valioso pero me ha parecido curioso no había pensado en su de esto cada pregunta por eso he dicho que era mi pregunta entonces perdón perdón es que no lo he creado vale pero está bien está bien no pasa nada hay conflictos se resuelve con una enfrentada en el caso de Jesús tendría sentido atletismo vale bueno en los dos vamos a tener una enfrentada de atletismo porque uno quiere cogerlo y llevárselo y el otro quiere cogerlo y tirarlo romperlo si es como tirarlo ¿no? bueno ni de coña cuatro son tres esto y yo no no yo fallo fallas pues entonces es Jesús el que se hace con el cuadro a pesar de todo es como que puedes intuir donde está la gente y os empiezan a bombardear a ti también Elías os empiezan a bombardear imágenes de de ganchos de carne de látigos de tortura de hombres enloquecidos llevándose las manos a la cabeza golpeándose contra las paredes de animales furiosos rabiosos que comienzan a correr a perseguir y de pronto una ráfaga de viento recorre el interior del hotel despejando este extraño humo negro y al mismo tiempo saltando las alarmas de incendio cuando varias lámparas de araña que estaban encendidas se agitan colisionan con los tapices las alfombras y se comienza a generar un incendio lo que podéis ver a la que vuelve la luz es que entre el medio del gentío digamos en el pasillito que podría haber central hay un cuadro de Dalí a toda hostia corriendo hacia la puerta cubriendo la cara y a lo mejor no veo ni el incendio porque estoy como el pánico se desata es un sálvese quien pueda la gente comienza a correr hacia las salidas los gritos inundan todo vamos yo me uno el grito y salgo corriendo salto al hacia abajo del escenario encuentre lo voy a ir tirando rompiendo empujando ese atril sobre el que estaba el cuadro el perchero famoso todos los asientos que encuentre que voy a ir tirando y rompiendo seguramente saltaré por algún reposapies del teatro y se romperá conmigo encima y seguirá todo adelante Jesús ¿cómo es tu salida? mi salida ha sido directa a la que he agarrado el cuadro antes de que volviera casi la luz yo ya estaba corriendo entre la gente cuando se ha encendido todo es eso un cuadro cubriéndome cruzando la gente y seguramente casi llegando de los primeros antes de que el pánico se extienda y Elías ¿cómo es tu salida? teniendo la Biblia de Gutenberg en la mano y volviendo a ver tus alrededores me guardo la Biblia dentro la tapo con mi propia chaqueta del traje y corro hacia afuera y me uno a la marabunta y empiezo a gritar también y empiezo a hacerme el despavorido un poco alterado por todo lo que he visto pero lo que intento es camuflarme Elías es una persona chiquita ahí en Krenke así que intento simplemente unirme al pavor y los tres en medio del caos pánico y el terror conseguís alejaros de la multitud con la Biblia en la mano sin embargo el mundo ahora mismo parece raro parece frío y distorsionado cuando la noche os abraza y dejáis atrás el hotel la subasta el caos ponéis el libro en vuestro poder todo se resume en diez repentinos latidos camináis por la calle mientras la luna cuenta vuestro primer latido acompaña el segundo vuestros pasos las piernas os pesan mientras el tercer latido da vida al cuarto para hacer que caigáis de rodillas el quinto latido llega para exhalar una bocanada de aire que susurra palabras indescriptibles al sexto se os oprime el pecho como si vuestro corazón no latiera el séptimo viene acompañado de un mal presagio que trae al octavo uno que os hace daros cuenta de que las fuerzas os están fallando mitad de la calle de Nueva York ya a los pies del portal de vuestro maestro es el noveno latido que os da fuerzas para poneros de nuevo en pie y saber que en cuanto vuestro corazón profiera el décimo y último latido algo terriblemente malo habrá ocurrido pues queráis el pomo de la habitación un 31 de octubre de 1926 de madrugada donde se encuentra vuestro maestro mas no halláis las dulces mieles de la victoria sino la amarga derrota en el cuerpo inerte y muerto de Harry Houdini y con esto termina la primera sesión de hoy madre mía ole uff allá empezamos corte vamos allá bueno que tal muy bien muy guay ahora empieza la locura ahora empieza la locura hemos llegado por suerte perdón me he extendido 10 minutos pero es que quería llegar a este punto para cerrar porque era perfecto está bien está estupendo qué cojones han pasado no sé pero yo tengo el gran masturbador debajo del brazo ha salido muy bien tiene un cuadro de talín según la biblia y un garabato místico menos mal que has apuntado el garabato porque yo no lo habría pensado qué buena bueno pues ahora ya a sufrir pues nada esto es el inicio de esta campaña que os recuerdo Stanberg Camille escrita por por el equipo de Anurrol y publicada por la editorial que es Regnu próximamente tenéis el enlace de nuevo del Verkami vale quedan cuatro días todavía estáis a tiempo pondré todos los enlaces en el vídeo en cuanto lo suba a YouTube de descripciones y contactos de redes y nada jugadores necesito un título para esta sesión mientras busco una red subasta con truco bien me aparece subasta con truco muy bien pues ya tengo la raid que no sé si se ha bugueado no sé qué está pasando porque pone re creada pero no veo el botón para darle para ir a mí sí que me sale pues nada nos despedimos y próximamente por redes sociales comunicaremos la segunda sesión de 10 velas para judíos ahora con magia muchas gracias por acompañarnos y buenas noches chao buenas noches chao